El equipo en el campeonato del mundo de Anaheim acabaron octavas las brasileñas Se metieron en los Juegos Olímpicos por equipo Salto difícil de 9.80 Y es una petidora de Copa del Mundo Queda con la plata o se queda con el oro, depende del salto que va a hacer brasileña Hace una inversión adelante